Mucho cariño Estamos viniendo a visitar Este es un aprecio que le tenemos a Inés Desde hace muchos años Los niños no nos olvidamos Las navidades también pasamos con ellos Todas las navidades Y siempre estamos viniendo por acá Con mucho cariño Y el día de hoy es algo muy especial Porque estamos con nuestros hermanos de la iglesia Estamos con nuestro pastor de allá Y que ellos también Por primera vez están acá Por primera vez están conociendo a nuestro Kayali A ver, vamos a ver las edades Ella tiene 3 para 4 She's almost 4 5 7 7 9 12 15 15 Estamos junto otra vez Siempre es una medición para mí Para estar con esta familia Yo siento que estamos familias juntos Estos niños son muy especiales Yo siempre orando para sus futuros Con Dios y con todo Hacer amores praying for their futures Estoy muy feliz para tener mis amigos de esta vez Y ellos también Otro grupo Yo soy un bisabuelo Yo soy un bisabuelo Tengo 5 grandchildren Tengo 5 nietos 1 great grandchild Un bisnieto Y tienes una hermosa familia Esta familia es muy muy hermosa Gracias Casey ¿Tu nombre? Talia 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 ¿El caballero? Lian 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 Soy Soy Cati ¿Y tú? Mi nombre es Linda Una garacita libre como sirve A la abuelita Entonces, a ver Acá lo vamos a poner Hay algunas cositas que nos van a aportar Y aparte también Entonces, como siempre Estamos en un apoyo económico Pero hacemos de 100 soles A la abuelita Le vamos a entregar Tengo 50 soles Para ti Y tu responsabilidad Es comprar algo Para toda tu familia ¿Ok? Eso sí Nada de la abuelita Nada ¿No? Tell him I want to show a picture Of my grandson Named Liam Él tiene un nieto Su nombre es Liam Es su foto ¿Quiere enseñar su foto? Hola Mira ¿Eh? God We are Estamos muy, muy odiosos Estamos muy, muy odiosos Estamos muy, muy odiosos Estamos muy, muy odiosos Estamos muy odiosos Estamos muy odiosos It's not easy No, it's possible For the girls Together as a family Es difícil God bless you Trabajar juntos Yo sé Y muchas bendiciones Estamos muy odiosos I'm a dad Y soy padre And I just want to let you know That I know it's hard For you guys not to see Your mom For that long For that long A period But It is I can imagine It is just as hard For her to not see you For that long I can't imagine Doing that With my son And she loves you Very much To take care Mucho amor para ustedes Porque Con personas Con amor Que pueden cuidarnos bien A ver Con todos Que nos están visitando Thank you so much For coming for this visit Y también Que nos Nos están ayudando Entonces Gracias And you're always helping Thank you Yeah Thank you Laura So much for this family And just for Allowing Us to be Part of their life What's this call? Jesus Amen 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 Amen